Bueno, desde la llegada de Leo Messi a la Major League Soccer con el Inter de Miami el pasado mes de julio se ha generado una gran especulación entre los seguidores sobre la posibilidad de que el destacado futbolista argentino regrese al escenario europeo. A pesar de que el capitán de la selección argentina ha afirmado en múltiples ocasiones que no contempla retornar al antiguo continente para concluir su extensa carrera como profesional, las sospechas persisten. Sin embargo, el pasado martes 9 de enero surgieron señales que encendieron las alarmas sobre un eventual retorno del ocho veces ganador del Balón de Oro a tierras europeas específicamente en Alemania. La intención se centró en que el Bayern de Múnich comenzó a seguir a Leo Messi en su cuenta de Instagram siendo el único jugador al que el equipo alemán brinda su seguimiento y que nunca ha vestido la camiseta del club alemán. Aunque estas acciones podrían sugerir un regreso de Messi a Europa, todo indica que el Bayern de Múnich empezó a seguir al astro argentino después de que éste rindiera homenaje en sus historias a Franz Beckenbauer. Este último, icono y leyenda del club alemán y de la selección, falleció el pasado lunes 8 de enero a los 78 años de edad. Mientras tanto, en España se comenta que el FC Barcelona tiene asegurada la incorporación de Erling Haaland para este año 2024. Mientras que el Real Madrid ha perseguido a Mbappé durante años y Haaland se consideraba su plan B, ahora se sugiere que el delantero noruego, aún vinculado al Manchester City, podría unirse al Barcelona. Según el periodista François Gallardo en televisión, el equipo dirigido por Xavi ya habría alcanzado un acuerdo con Haaland para ficharlo en el próximo verano, iniciando la temporada 24-25 como parte del equipo culé. Se especula que el pacto fue forjado hace tiempo con Mino Rayola, el antiguo representante de Haaland ya fallecido, manteniendo una estrecha relación con Joan Laporta, facilitando así el acuerdo. Se estima que el anuncio oficial de fichaje se realizará en verano de 2024 con el Barcelona desembolsando la suma de 100 millones de dólares. Los fondos provendrían de acuerdos y ventas en Arabia Saudí, así como de la venta de algunas de sus figuras claves, según asegura dicho periodista. Por otro lado, según informaciones de medios brasileños, Dani Alves se ha puesto en contacto con Neymar, su excompañero en el FC Barcelona, Paris Saint Germain y la selección brasileña solicitando ayuda financiera ilegal de cara al juicio que se llevará a cabo este febrero. El medio UOL asegura que el padre de Neymar ha enviado 150.000 euros para contribuir en la defensa de Dani Alves. Esta cifra se destinaría al pago de una multa denominada indemnización atenuante del daño causado ante los tribunales españoles. Además, espera que este aporte económico también contribuya a reducir la posible pena en caso de que Dani Alves se ha condenado en el juicio. Bueno, vamos ahora con una noticia que llega desde Miami y es que el próximo sábado 13 de enero se llevará a cabo la presentación oficial del delantero uruguayo Luis Suárez con el equipo del Inter de Miami en Fort Lauderdale. Según la información proporcionada por el departamento de prensa del DRVPNK Stadium, el goleador histórico de la selección uruguaya participará en el primer entrenamiento accesible para los medios preparándose ya para la próxima temporada de la Liga de Estados Unidos, la Major League Soccer. Este evento contará con la presencia del director técnico Gerardo El Tata Martino en la nueva casa de Luis Suárez. La jornada del sábado iniciará en la sesión de práctica en Florida Blue Training Center, ubicado junto al estadio de Inter Miami a las 9 y media de la mañana. Posteriormente, a las 11.40, dará comienzo la conferencia de prensa para dar la bienvenida formal a Luis Suárez. Después de su paso por gremio, el legendario delantero uruguayo se embarca en la Major League Soccer con el objetivo de competir por todos los títulos junto a sus excompañeros del Barcelona, Leo Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets. Y es que a medida que se acerca la temporada 2024 de la MLS, se vislumbran algunos cambios de planes inesperados. La semana 8 presenta un enfrentamiento especial entre el Inter de Miami, liderado por Leo Messi, y el Sporting Kansas City, programado para llevarse a cabo en el Arrowhead Stadium, la emblemática casa de los Kansas City Chiefs, reconocida como una de las instalaciones más vibrantes del deporte. Este cambio de ese escenario fue anunciado a través de las redes sociales del Club de Missouri, incluyendo detalles sobre la venta de boletos, que comenzará con precios a partir de los 65 dólares y requerirá un registro previo para asegurar una experiencia de compra óptima. Pasamos a hablar ahora del FC Barcelona, y es que Víctor Roque se convierte en la adquisición más destacada del Barcelona en este mercado invernal. Llega a la ciudad con tal como el salvador para los problemas ofensivos del equipo, dirigido por Xavi Hernández. Este brasileño eligió al Barcelona sobre otros destinos, incluyendo el Manchester City de Pep Guardiola, según informó Sport3. A pesar de las ofertas económicas más tentadoras, Roque priorizó otras razones no financieras para unirse al conjunto de Xavi Hernández, donde espera tener más minutos como complemento del delantero centro titular, el polaco Robert Lewandowski. Seguimos hablando ahora de Leo Messi y de Cristiano Ronaldo, y empezamos por la pulga. Y es que en redes sociales se ha despedido del ilustre defensa alemán Franz Beckenbauer, fallecido esta semana a través de la plataforma social Instagram. Este lunes en concreto compartió una imagen de Beckenbauer en sus días como jugador. La pulga rindió homenaje a la leyenda del fútbol alemán y del Bayern de Múnich, mediante una fotografía en blanco y negro del defensa, quien falleció a la edad de 78 años. La imagen lleva consigo las iniciales QEPD, que en paz descanse y muestra a Beckenbauer defendiendo la camiseta de la selección alemana con el brazalete de capitán. Y es que en un día triste, Leo Messi quiso rendir tributo a uno de los máximos exponentes de este deporte el siglo pasado. Por su parte, hablamos ahora de otro argentino, Alejandro Garnaccio, que nunca ha ocultado su admiración por Cristiano Ronaldo. Es el más grande de todos los tiempos, así lo afirmó en más de una ocasión. Una declaración que ha tenido sus consecuencias cuando ha tenido que representar a Argentina junto a Messi, teniendo que aguantar algún comentario al respecto de sus compañeros. La joven promesa de los Red Devils del Manchester United ha llevado su devoción por Cristiano Ronaldo a niveles inimaginables que van más allá de recrear sus celebraciones más emblemáticas cuando logra un gol. Lo más reciente que llamó la atención en Inglaterra, aunque no es algo nuevo, fue verlo usando calzoncillos de la marca de Cristiano Ronaldo, en concreto la marca CR7, en su victoria contra el Wigan por 0-2. Ahora pasamos a la última hora precisamente de Cristiano Ronaldo, quien recientemente sorprendió a su madre con un lujoso regalo, un Porsche Cayenne valuado en casi 552.000 dólares. Sin embargo, la atención no solo se centró en este lujoso detalle automotriz, sino también en la celebración del año nuevo 2024. La fiesta de cumpleaños captó la atención no solo por el lujoso automóvil, sino también por la actuación del cantante brasileño Luan Santana, quien se presentó para animar el evento, impulsado por la admiración y el cariño que la madre de Cristiano Ronaldo tiene hacia él. En agradecimiento por su participación espontánea, el exjugador del Real Madrid decidió agradecer al artista de una manera inesperada. Mediante un discurso emotivo y sorprendente, Cristiano Ronaldo expresó su gratitud hacia Santana, obsequiándole nada más y nada menos que con un Rolex GMT Master II, un reloj codiciado con un valor de entre 40 y 45.000 dólares. El momento de la entrega quedó inmortalizado en un vídeo que se difundió rápidamente en las redes sociales, mostrando la sorprendente reacción del cantante al recibir su primer reloj de la prestigiosa marca británica. Es un pequeño detalle, así comentó Cristiano al entregar el lujoso regalo al artista. Bueno, se acerca el Inter de Miami al nacer Messi vs Cristiano Ronaldo, recordemos, 1 de febrero. Y mientras tanto, el portugués está acabando sus días de vacaciones y divulgó una serie de instantáneas en sus plataformas digitales, evidenciando su incesante actividad. El futbolista portugués ya se encuentra alistándose físicamente para participar en varios encuentros amistosos con su equipo, el al nacer incluyendo, como decimos, el Inter de Miami liderado por Leo Messi. En el ámbito del gimnasio y al ritmo de la música del artista brasileño Luan Santana, Cristiano Ronaldo compartió en sus historias de Instagram un fragmento de la rutina de entrenamiento que sigue cuando no está comprometido regularmente con el al nacer, dejando asombrados a muchos de sus seguidores. El primer vídeo presenta al delantero en una posición de espaldas, ejecutando diversos ejercicios con una polea característica del gimnasio. En la siguiente publicación, Cristiano compartió una imagen reflejada en el espejo, exhibiendo su cuerpo mientras levanta las pesas, destacando su forma física. El portugués exhibió su preparación previa al enfrentamiento entre el al nacer y el Inter de Miami. Inmediatamente, las plataformas de redes sociales se inundaron de comentarios acerca de la apariencia física de Cristiano, quien a punto de cumplir 39 años en menos de un mes, se mantiene en óptimas condiciones y se alista, como decimos, para los partidos amistosos contra el Shanghai, el Zen Yang y el Inter de Miami. Por otra parte, el exjugador Franz Beckenbauer, fallecido. Este lunes a los 78 años, siempre manifestó su admiración por Leo Messi, considerándolo un futbolista excepcional, pero para el alemán, Pelé estaba por encima de Messi. Ojo a las palabras que dijo en 2017 el alemán. Messi es un jugador excepcional que brinda gozo al contemplar su juego. Si continúa así trabajando con dedicación, sin duda se convertirá en uno de los más destacados. Posteriormente, en 2022, tras el deceso de Pelé, el exfutbolista alemán, quien compartió campo con el legendario brasileño, afirmó Messi es, en la actualidad, el mejor de su generación. Aunque resulta difícil compararlos al pertenecer a eras distintas, el mejor de todos sigue siendo Pelé. Este, Beckenbauer, a los 78 años, como decimos, nos dejó siendo reconocido como una de las leyendas globales del fútbol. Fue campeón del mundo como futbolista en 1974 y como entrenador en el Mundial de Italia de 1990.